¡Qué mierda! ¡Qué chocha va a apretar! ¡Se van, parce! ¡No te van a tanto! ¡Aquí estás ya con tu fabricada! ¡Vame un momento! ¡No hay nadie aquí! ¡Encontré a uno de ellos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡No! 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 The dead guys look like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. ¡No! 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 Certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover. Long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Quédé. meidän La Den center En el 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I can breath again. Now the boca get back to smelling like suntan oil, stale margheritas, and greed. 運ze! ¡Ey, parcerito! ¡Me están atacando! ¡Tú ríos! ¡Tú ríos! ¡Aquí está! ¡Tú ríos! ¡So this was the famous Panama Canal! ¡We could have gone to the moon while I was passed out, and I wouldn't have noticed! ¡Es a block of me! ¡Cómo lo hicimos! ¡Aaah! ¡Gonzle! It was a different scene than the one I had stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. I didn't like to think what was behind the door. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desde cajas de mi vida! ¡Todos hay nada deatro de lasliśmyas! ¡New VLL ¡I Legal ¡Suscríbete al judío! ¡Que te levanto con un tiro! ¡Suscríbete al judío! ¡Suscríbete al judío! ¡No! ¡No se nos va a hacer! ¡No lo tenemos! ¡No! ¡Te voy a ir al clavo! I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. I had to save some valuables. I had to save some valuables. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Son shots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was going to be. Thank you.